Lectura al siguiente comunicado. El Consejo de Defensa de la Nación se dirige al pueblo de Venezuela y a nuestros hermanos del mundo para denunciar ante la comunidad internacional y rechazar enérgicamente las inaceptables y grotescas declaraciones injerencistas del presidente Donald Trump y la señora Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Ambas declaraciones constituyen pretendidas amenazas que atentan contra nuestra independencia, nuestra sagrada soberanía y la paz de la República. De nuevo, las fuerzas oscuras del Imperio Norteamericano y de otras potencias extranjeras que han plagado de miseria y de guerras al mundo entero pretenden agredir la historia viva y gloriosa de Venezuela. Nuestra independencia ha sido el resultado del sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y nuestros precursores independentistas con Bolívar al frente, forjadores de una patria libre en los campos gloriosos de las batallas que hemos librado dentro del país y más allá de nuestras fronteras para derrotar el yugo colonialista de ayer. Hoy, de nuevo, nos corresponde protagonizar una irrenunciable batalla para consolidar la independencia y los valores de la libertad, la paz, la solidaridad y el bien común. Venezuela es una nación que promueve la integración y la cooperación pacífica entre las naciones de conformidad a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, ante las incesantes agresiones y la permanente injerencia por parte del Imperio Norteamericano en los asuntos de los venezolanos y de las venezolanas, el Consejo de Defensa de la Nación aprobó el día de ayer en su sesión extraordinaria del 18 de julio las siguientes medidas y acciones. Uno, declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación hasta el próximo domingo 30 de julio de 2017 con el propósito de evaluar, abordar y responder ante cualquier amenaza o pretendida amenaza contra los supremos intereses de la patria de Bolívar. Dos, activar el Plan de Defensa en el campo diplomático promoviendo la diplomacia bolivariana de paz para alertar y denunciar a los pueblos hermanos del mundo sobre las maniobras y acciones que pretenden atentar contra la estabilidad constitucional y democrática de Venezuela. Tres, activar mecanismos para la defensa de la economía venezolana, las relaciones comerciales y financieras de la patria, así como también las acciones tendientes a garantizar nuestra plena soberanía en el campo energético y seguir derrotando la guerra económica y cualquier boicot que apunte a cercenar los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Cuatro, convocar todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución bolivariana y a todo el pueblo de Venezuela, a la unidad nacional y a la defensa del bien más preciado heredado de nuestros héroes y heroínas de la patria, nuestra independencia. Asimismo, convocar a la Unión Cívico-Militar a la movilización nacional permanente en defensa de la paz y de nuestra Constitución. Quinto, desplegar el Plan República a partir del próximo viernes 21 del año en curso con miras a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente prevista en el venidero 30 de julio de 2017 y así activar las zonas de seguridad en los centros de votación y en las instalaciones involucradas en el proceso electoral en todo el territorio nacional. Finalmente, reafirmamos ante el mundo nuestra decisión y nuestra resolución firme, absoluta e irrevocable de ser libres para siempre. El proceso constitucional, democrático y electoral para elegir la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente será la vía que abrirá el horizonte a la paz y consolidará nuestra independencia tal como lo ha definido nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro será la constituyente del pueblo soberano. Ratificamos de igual manera que no será el presidente Donald Trump ni nadie en este mundo que pueda detener el curso irreversible de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de una democracia profundamente protagónica y participativa. ¡Viva la patria! ¡Viva la constituyente del pueblo soberano! Muchas gracias. Buenas tardes a toda Venezuela.